Tres fechas, no, están weándome No, que sinvergüenza weón Callate en el rajón ¿Qué weas son? Arturo, tres fechas le dieron weón Y sin público Tres fechas, no, están weándome No, que sinvergüenza weón Callate en el rajón ¿Qué weas son? Arturo, tres fechas le dieron weón Y sin público Actúen 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 Gracias.